Música Incanta la actitud que has demostrado Conmigo porque yo no he de pagar Las deudas que en la vida te han dejado Amores que te hicieron tu remedar Mentiras fue la tarde que a mi lado Durante tu cariño ante el Señor Conmigo estás en canto tu pecado Conmigo que te di tan solo amor A mi me estás cobrando tu pasado A mi que solo fui tu revento Música Razona un manzando tu conciencia Acércate siquiera un poco a Dios Y llora de rodillas su clemencia Rogándonos perdone a los dos A mi porque te quise demasiado Así por tu injusticia en el amor Resulto que le cobres tu pecado Pagando mi cariño con rencor A mi me estás cobrando tu pasado A mi que solo fui tu revento A mi que solo fui tu revento A mi me estás cobrando tu revento A mi que solo fui tu revento Música A mi que solo fui tu revento Música Música